¿Quieres impulsar tu negocio de construcción en Arizona y abrirte a nuevas oportunidades? Obtener tu licencia de contratista general es el primer paso esencial. Soy Laura de Contractors Lability y estoy aquí para guiarte en este proceso que puede transformar tu empresa. En los próximos minutos descubrirás todo lo que necesitas saber para trabajar legalmente y llevar tu negocio al siguiente nivel en Arizona. Quédate conmigo y comencemos. En Arizona, tener una licencia de contratista no es solo un trámite. Es un requisito legal para casi cualquier proyecto de construcción, remodelación o demolición. Ya sea que estés construyendo una casa, remodelando un espacio comercial o trabajando en infraestructura pública, es esencial estar debidamente licenciado. Un paso clave en el proceso de licencias es contactar a las autoridades correspondientes. Esto asegura que cumplas con todos los requisitos legales de tu estado o ciudad, evitando errores que puedan retrasar tus proyectos. Primero, debes decidir qué tipo de licencia necesitas. Puede ser una licencia comercial para proyectos de negocios, una licencia residencial para casas y apartamentos, o una licencia dual que te permite manejar ambos. Esta flexibilidad te ayuda a expandir tus servicios y hacer crecer tu negocio. Ahora, hablemos del proceso de solicitud. Debes cumplir con requisitos básicos como ser mayor de 18 años y pasar una verificación de antecedentes penales. En el aspecto financiero, necesitarás una fianza que funcione como protección financiera para tus clientes, y esta puede variar entre $5,000 y $100,000 según el volumen de trabajo que proyectes. Otro paso importante es la educación. Necesitas completar un curso de prelicenciamiento que cubra leyes y mejores prácticas para contratistas en Arizona. Luego, deberás pasar el examen de oficios que evaluará tus conocimientos en construcción general para asegurarte de que puedas manejar proyectos de manera segura y eficiente. En Arizona, el seguro de responsabilidad civil es obligatorio para proteger tanto a tu negocio como a tus clientes de posibles daños o lesiones en el sitio de trabajo. Aquí tienes un ejemplo del certificado de seguro que necesitarás. Tener este certificado te da credibilidad y confianza ante tus clientes, ayudándote a cerrar más contratos. Conseguir tu licencia en Arizona es un proceso paso a paso, pero una vez que la tengas, estarás listo para asumir proyectos más grandes y lucrativos. Para obtener más información, revisa el enlace en la descripción. Gracias por acompañarme y mucho éxito en tus proyectos en Arizona. Gracias por ver el video.